DJ Flexo Y llegó la hora de cantar juntos con el corazón Primo sé que recordarás aquellos besos Aquel inmenso amor y el sol Siempre que sale me cuentan cosas de ti Y yo que no puedo olvidarte Susana, vuelve a mi hijo Susana, vuelve a mi hijo Porque ese amor, amor, amor se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Porque ese amor, amor, amor se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Primo sé Olvida la corazón Ella se fue y me dejó Olvida la corazón No volverá Olvida la corazón Ella se fue y me dejó Olvida la corazón No volverá Olvida la corazón Hoy Ya no estás mi cielo Pero sin ti Pero sin ti He aprendido a vivir Hoy Hoy Ya no estás mi cielo Pero sin ti Pero sin ti Pero sin ti He aprendido a vivir Porque ese amor, 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 amor se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Porque ese amor, amor, amor se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más llorar Y ya no quiero más sufrir, olvida el corazón Porque ese amor, amor, amor se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir, ya no me hagas más llorar Porque ese amor, amor, amor se irá para siempre Ya no me hagas más sufrir, ya no me hagas más llorar Y en un verdadero concierto el amor Para ti Me quiero a ti, me junto a mí Seré feliz con tu calor Con el sol, yo te querré Con el sol, te adoraré Y aquí está DJ Plexo Y tu mezcla Y busqué ¡Salta! Yo pintaré tu nombre en la pared Será un graffiti que te dice cuánto te quiero Y estás mirando a mí como un tatuaje Que no puedo, yo no puedo, yo no puedo ya borrar Recordarás aquellos besos Aquel inmerso amor Y el sol, siempre que sale Cuenta cosas de ti Y yo, que no puedo olvidarte Susana, we, 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 we Susana, we, 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 we Susana, Susana, mi amor